Es Huachaca, que es un puente tejido con técnicas ancestrales. Hoy en día cada año se renueva, porque se pueden imaginar ustedes que no va a durar más de un año transitarlo. Y cada año cuatro comunidades se juntan durante cuatro horas para tejerlo, durante tres días para tejerlo. Y desde la técnica, todo el ritual que implica el tejerlo, más los paisajes en los que se desarrolla esta actividad, es lo que les vamos a presentar en el reportaje de Berta Jara. Una estructura que entrelaza a cientos de generaciones sobre el grandioso río Apurímac. Cuando nosotros ya no estaremos en esta tierra, los jóvenes tendrán que seguir llevando este trabajo hasta donde nos dé la vida nuestro papá Dios. Cuatro comunidades en una sagrada ceremonia para entretejer nuevamente sus raíces y hacer reverencia a sus antepasados. Esta es la obra de ingeniería ancestral, que se resiste a la modernidad y que se cohesiona con la naturaleza. En una sola palabra, ¿cómo describirías tu experiencia? Emocionante. Maravillosa. Lina experiencia, lo recomiendo. ¿De dónde viene? Sí, de acá, de Kiwi. ¿De Kiwi? Sí. Ah, y por fin, ya las mujeres pueden pasar el puente. Sí, 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 muy alegre. Un orgullo para usted. Sí, orgullo siempre. Esta mañana viajará junto a Reporte Semanal para conocer y atravesar el último puente Inca, que es Huachaca. Y así comienza esta larga aventura. Nos vamos bien equipados y súper felices hasta Cusco. Una hora de vuelo es lo que nos tomará. Desde Cusco nos dirigimos hasta el distrito de Kewe. Tras un viaje de cuatro horas, hemos llegado a Queshuachaca, el último puente Inca. Hoy, ningún turista puede cruzarlo debido a su restauración. Por lo que nosotros seremos los últimos en el mundo de este año en atravesarla. ¡Uh, uh, uh! Un gran paso. Cada año debe ser renovado. El pasar del tiempo se demuestra en sus fibras desgastadas. Coya es el nombre de la resistente paja o planta que un día antes los pobladores de todo Kewe van cosechando para realizar un nuevo puente Inca. Esta paja es nuestro patrimonio. Esta paja para la construcción del puente tiene que estar así conservada. ¿Y cómo hacemos para cosecharla? ¿Cómo se hace para recogerla? Deben tener una herramienta que es la hichuna. La técnica de cortar es mano derecha, agarrar y esto, coger y listo. Aquí está la joya. De aquí tengo que hacer selección. Entonces esto, luego pasa esto al secado todavía pasa esto. Y ahora el tercer paso, don Gregorio. Tiene el chancado. El chancado viene. ¿Cuánto de quechua le piden para el puente a cada poblador? Nos pide 42 metros brazadas. ¿42 brazadas? O sea, ¿cómo lo miden? ¿Así? En así un brazo. ¿Lo estira? Lo estiramos. Detenida, la ayuda va a chancar, hacer quecho. Entonces ya ahora más en suitrome haciendo eso. Maestro de la quechua. Sí. Hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, mujeres. Todos trabajamos aquí. Todos trabajamos. Justamente su asequible armado es por el que sus antepasados decidieron mantenerlo así. Pues en momentos de conflicto, los incas fácilmente podían cortar un extremo para evitar el paso de sus enemigos. Y después de un tiempo, volvían a construir otro. Déjame trabajar. Mira la cámara. Así que voy avanzando poco a poco ya. Ya, un metro ya. Un metro. Un metro. ¿Te faltan los otros brazos? Sí, me falta mucho. Se necesitan tres días para armar un nuevo puente. El primero, los pobladores se acercan a los alrededores para presentar sus encargos de quechua o trenzado. El distrito de Kehue está conformado por cuatro comunidades. El puente ya no es usado como red de comunicación. Más bien, es una joya que buscan que perdure en el tiempo. Claudio Arge. Claudio Arge. Norberto Surco. Maestro, ¿qué pasa si alguien no viene, si no asiste? No, normal siempre es nuestra obligación. Todos los comunos debemos estar acá para hacer el costumbre del puente, quechua chaca. Estamos haciendo quechua para puente, renovación de puente. Ha faltado, me han contado por ahí. Siempre, falta siempre. Usted lo hace relativamente rápido. Sí, nosotros sabemos desde chiquito. ¿Me puede enseñar un poquito de cómo se hace la quechua? Claro. No me tiene fe. Claro, puedes hacer quechua usted. Se ríen, se ríen, acá todos se ríen. Acá está. Ay, quiere que lo acabe. Ay, ya. A ver, a ver, a ver. ¿Quiere que acabe su trabajo o me quiere enseñar a hacer la quechua? Haces esto, haces todo, haces esto. Tú, haces eso. Más fuerte. Te tienes que apretar. Ajá. Se están vacilando de mí. Yo estoy dando lo mejor de mí. Más, mejor. Me sale. Me ha salido arrestado. ¿Mejor que usted, creo, está saliendo? Sí, sí, sí. Sí, 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 le dicen para que yo siga saliendo. Bueno, todo está bien. ¿Cuántos le faltan, mami? ¿Cuántos te faltan? Ah, para mañana también faltan. ¿También? Para cierta faltan. El trabajo es arduo. Para tener una idea, si colocamos todas las hoquillas empleadas en el puente en línea recta, obtendremos 25.000 metros. Es decir, podríamos cubrir de quechua toda la avenida universitaria. La más grande delito. ¡Búscala, Pule, Kehue! Kehue siempre unido, exclaman en quechua los pobladores de Huanchiri, Chau, Pibanda y Coyana Kehue, previo al gran momento del primer trenzado de las bases del puente. La Cuarta Comunidad aún se hará presente el último día. ¡Bate, bate, bate! Ya está, ya está, dale, 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 dale. Ahorita en estos momentos nosotros estamos preparando ya para hacer el trenzado. Estamos nivelando, como quien dice, ¿no? Ahorita vamos a esperar, después vamos a trenzar. Seleccionan, trenzan y tensan. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, chupataja! ¡Dale, chupataja! ¡Chupataja! 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 ¡Usted ha sido el más entusiasta! Ah, bueno, así es el trabajo que se realiza en este lugar histórico. Con nuestros vestimentas típicas como campesinos que somos, renovando y preparando más que nada ahorita el material necesario para colocar en el río mismo, porque ese es un orgullo para nuestro Perú profundo, porque es el único puento que ha quedado desde nuestros tatarabuelos, desde nuestros antiguos, los incas. Es invalorable, más que nada. Muestra sus manos, por favor, ¿cómo han quedado después de tanto trabajo? Sí, pues, este material que tenemos. Madre, madre. Y los brazos, a ver, popé y el popé y el vino. Bueno, a pesar que soy muy jovencito, pero todavía estamos ahí poniendo nuestro granito de arena. Nuestros jóvenes también ya están con esa mira, porque cuando nosotros ya no estaremos en esta tierra, los jóvenes tendrán que seguir llevando este trabajo hasta donde nos dé la vida nuestro papá Dios. ¿Ya estiraron la quechua? ¿Ahora toca? Bueno, después de esto vamos a trenzar todavía. La jornada del primer día acaba con el transporte de las pesadas quechua hacia las bases del puente en las orillas de la Purímac. ¡Gracias!